Si Ella quiere que me correte, pero siempre Así que no le mete, me mete Pero es que yo suena allí Por eso lo mueve así Ella quiere que me correte, pero siempre Así que no le mete, me mete Pero es que yo suena allí Por eso lo mueve así La chica pica ruido, yo prefiero A mi pasilla, a mi pasilla, por eso le invento Te cobro, ¿dónde estás? Chiquelo en tu mirada No sé Ya no para, te vas conmigo En tu mirada tengo pa' vivir Siempre frente a tu cuerpo, no supo Tantos vacíos no se dicen Y ya 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 sé Sabes con mi Fuerte Vida Al educated Sabes con mi Fuerte Dios Quero Así que no le mete, me mete Pero es que yo suena allí Por eso lo mueve así Ya quiere que me correte, pero siempre Así que no le mete, me mete Menos que tu son de allí, por eso lo muerde así. Hablaste que nos complementamos. Tientamos al club y todos ven como soltamos. Nosotros bajamos, pero por eso simulamos. La gente muere en medio, así ven como no ni caros. Hoy se arma loco, no tiene un poco de la mano. Llego después de eso, y yo le pedí y le contamos. Esa es tu necesidad, me va a guardar los palos. Por ella, continúa por ella. Llego después de eso, y yo le pedí. Lo tenemos que hacer. Lo es que tú eres tan chico, estoy contigo. Sabemos que en la semana pues no te edifico. Ella quiere que me atorgue, me doy siempre. Yo sé que muer me, sé que me mientí. Pero es que yo soy un agente. Tiene pa' y solo me llores así. Ella quiere que me atorgue, me pido siempre. Yo sé que muer me, sé que me mientí. Bueno esto es un maldito Por eso es un maldito Si hay una cita me pongo tener una barba Contra las pisosas y no pongo una barba Ay, se va a echar la porra como Gabi Una rebeldón que está quitando el candi Si soy un maldito 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 Si soy un maldito